Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandit Yarañee Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Domingo a domingo Leer desde el Libro de la Sabiduría que nos ofrece la Iglesia, capítulo 9 del Libro de la Sabiduría, del versículo 13 al 19. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad? ¿Quién comprende el designio de Dios? Este va a ser nuestro tema principal, leitmotiv de nuestra reflexión con esta primera lectura. ¿Quién verdaderamente puede comprender el designio de Dios? Aquí, de cierta manera, ya nos está indicando la supremacía de parte de Dios. Dios es Dios, nosotros somos criaturas. Nos va a llevar entonces a esta reflexión profunda, reconocernos dentro del mundo como criaturas, y criaturas hechas por Dios. Recuerden que el pecado es uno de los elementos principales que nos hace considerar, capítulo 3 del Génesis, la tentación, de que nosotros somos dioses en realidad. Cuando la tentación, la serpiente le dice a la mujer, si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán iguales a dioses. Es decir, esto es entonces lo que nos quiere indicar. Entonces nuestra reflexión del día de hoy será muy interesante y muy importante. Escuchemos la palabra de Dios del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son inseguros, porque el cuerpo mortal es un peso para el alma y la tienda terrestre abruma la mente que reflexiona. A duras penas adivinamos lo que hay en la tierra y con trabajo encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá rastrear las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das la sabiduría enviando tu santo espíritu desde el cielo? Solo así fueron rectos los caminos de los que están sobre la tierra. Así los hombres aprendieron lo que te agrada y la sabiduría los salvó. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, queridos hermanos, esta primera lectura, como decíamos, nos invita principalmente a entender el designio de Dios, que Dios está por encima de nosotros, que Dios nos ha dado todo, que Dios nos ha regalado tantas cosas, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer esta supremacía de parte de Dios. O mejor dicho, no es tanto reconocer por reconocer como si Dios nos exigiese eso, ¿verdad? Como si Dios nos estuviera estirando siempre la lengua y diciendo vengan aquí porque necesito que ustedes me alaben, me agradezcan o lo que sea. No, sino que el problema real es que Dios nos está diciendo que nosotros podamos reconocer nuestras propias limitaciones, que nosotros podamos reconocernos creaturas de Dios. Y en este sentido sale como consecuencia. Y entonces uno dice, todo lo que hemos recibido de parte de Dios, somos parte de esta gran creación, somos creaturas de Dios. Y al reconocer que somos un puntito dentro de esta creación, evidentemente lo único que nos queda y que nos sale desde adentro es decir, gracias Señor, cuántas cosas maravillosas, cuántas cosas lindas Señor tú nos has dado. Y desde aquí entonces podemos entender y podemos ver también quién somos nosotros. porque si esta primera relación nos lleva a ese encuentro personal con el Señor y decimos nosotros, cuántas cosas lindas Dios hiciste por nosotros y nos has regalado, ¿verdad? Ahora un segundo momento va a ser entonces nosotros entre hermanos, es decir, dentro de la misma creación, cómo nos ubicamos, cuál es nuestra situación dentro de esta misma creación con nuestros pares, digamos, ¿verdad? dentro de nuestra misma sociedad, porque está con el año en vos, va igual a suesea, ¿verdad? Entonces me quiero poner por encima de los demás, me considero mayor a los demás, porque se la lleva a lea, porque se la ha recopá. Tal vez la única posibilidad que tuviste es que Dios te regaló que tengas, no sé, una buena educación o una posibilidad por lo menos de estudiar, de leer, de escribir o de haber nacido dentro de una familia que te dio más posibilidades para que te puedas desarrollar y desenvolver, pero al final de cuentas todos somos iguales. Oportunidades tal vez son las diferentes que muchas veces en la vida nos toca recibir, pero el Señor hoy nos dice, pero igual son todos criaturas, todos somos iguales entre nosotros, por lo tanto, desde ahí tenemos que en este segundo plano, digamos, amarnos, respetarnos, querernos, ayudarnos, ser solidarios entonces entre nosotros mismos. A ver entonces la añadeña y cote me imagina, ¿verdad? O sea, que la misma presencia de este Dios que nos ama y que está en nosotros y que nos llama hoy también a reflexionar, a darnos cuenta en la relación con Él, a darnos cuenta en la relación con los demás, también aquí, si nosotros somos puntito dentro de la creación, quiere decir que también nosotros ejercitamos o tenemos una cierta obligación muy grande dentro de la misma creación en la que estamos insertos, tenemos una gran responsabilidad. Pero no nos olvidemos, es el libro sapiencial, ¿verdad? O ese capítulo sapiencial o ese versículo sapiencial de la misma creación, Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque aquí entonces el hombre queda como dueño y señor de toda la naturaleza, de toda la creación. Entonces, tengamos en cuenta estas dimensiones, Dios que nos hace pensar y que nos hace reflexionar, ¿cuál es ese plan de Dios? Por eso nosotros nos preguntamos, ¿será que nosotros verdaderamente conocemos los planes de Dios? Hoy es una reflexión muy profunda y nos lleva a hacer entender el camino de nuestra propia vida, nuestra propia responsabilidad dentro de toda esta creación. Por eso, la primera pregunta, como comienza este capítulo 9, apunta a eso. ¿Qué hombre conoce los planes de Dios? Ya hay cuatro, Ginés, Yañe por Anduvio, ¿entramos en esto? ¿Queremos saber verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros y Dios espera de nosotros? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? ¿Viste? ¿Vaepa leñan de yara dipotaje? ¿Vaepa leñan de yeyapuena? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comportarnos entonces en esta vida donde somos criaturas y donde somos un puntito? Digo yo siempre, ¿verdad? Somos nada. Y si vamos a mirar en el tiempo, somos, no sé, la Biblia dice un suspiro, bueno, somos un suspiro que pasa, en esta vida, en la gran inmensidad del tiempo, ¿verdad? En el cronos. Pero sobre esto también nosotros decimos, somos un nada frente a toda esta inmensidad que Dios nos regala. Pero miremos y pidamos al Señor y preguntémonos, ¿verdad? desde lo más profundo de nuestro corazón. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de cada uno de nosotros? ¿Cómo tenemos que hacer nosotros para poder entender tus designios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que podamos también colaborar como dueños y señores de esta creación que pusiste en nuestras manos? Volvemos enseguida con más Mian de Yarañe. Mian de Yarañe. Mian de Yarañe. Mian de Yarañe. ¡Gracias! ¡Gracias!